Tercer bloque de sábado sagrado, se viene una charla hermosa que tuvimos vía Zoom. A algunos les cuesta la tecnología, a otros la llevan bien. Bueno, estuvimos hablando un poquito de todo con los profes, lo que extrañan el fútbol. ¿Cómo van a volver? ¿Cómo van a volver después de esta cuarentena los muchachos? Bueno, un poquito de todo, nota imperdible con los profes. ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Profe Adauto, Ale, ¿cómo andan? Germán, bien, gracias de bien, hermano. Todo bien, Germán. Contame, ¿cómo se llama su equipo, profe? Y bueno, nuestro equipo es profesores de Educación Física y amigos. Ah, sí, completito, todo junto, ¿no? Sí, sí, este año, bueno, desde el año pasado que estamos compitiendo con este nombre, y bueno, y este año hemos jugado el primer torneo de verano y bueno, hemos empezado a jugar y ahí se ha suspendido todo. Eh, qué bárbaro, che. Pero, ¿cuánto hace que vienen jugando profes juntos? Y nosotros, es fácil, 25 años, 20, 25 años que venimos jugando juntos. Bueno, profe, bastante, bastante, sí. Y se va renovando, sí, van pasando, vienen generaciones nuevas y viejas van pasando a otra categoría. Así que siempre se van renovando los equipos. Pero bueno, ¿ustedes en qué categoría empezaron? ¿Habían empezado? En las 90 habían empezado yo. Yo soy el más viejo, ahí yo te puedo comentar eso. Apa, ¿quién está ahí? Pará. ¡Eh, Ale, querido! ¿Cómo andás, hermano? Todo bien. Buenas noches, buenas noches, monovía también. Bueno, hablando de eso, bueno, yo soy el más viejo en el equipo. Yo jugaba cuando era una sola liga para veteranos que se llamaba el AFA, la asociación. Y era de 33 años, de 31 años, y a medida que los viejos iban creciendo, iban aumentando la edad. ¿Y en peso, no? Claro, íbamos aumentando la edad de acuerdo al tiempo de los veteranos, ¿viste? Empezó hasta llegar a, quedó en 33. Bueno, yo jugaba con 30 años como juvenil, algo así. Dos, tres jugadores. Yo había dejado jugar fútbol, jugaba rugby, pero me daba tiempo para jugar con mis compañeros. Éramos pocos equipos, éramos unos 15 equipos, menos, 12. Y casi todo era el exfutbolista. Muy pocos jugadores aficionados había. Vos entrabas a las canchas y todo era el exfutbolista que habían dejado de jugar al fútbol hace unos 5 años. Y bueno, se veía muy buen fútbol. Creo que después, la liga santiagueña de Charul, creo que es la que continúa con los... Y se arma para los juveniles, para los chicos de 20 años, mayores de 18 años. Bueno, después empiezan a aparecer. Eso estoy hablando desde el año 85, 86, que comienza la asociación. Y bueno, los profesores de educación física salimos campeones en el año 89. Yo no jugaba todavía en el año 95 o 96, creo que salimos campeones. Y de ahí, hasta esta fecha, nunca más pudimos salir campeón del campeonato... De algún campeonato anual. ¿El fútbol amateur? Siempre ganábamos el consuelo, hemos perdido finales, varias finales. Pero el último campeonato ganado es del año 95 o 96, no recuerdo bien. Y bueno, algunos de esos jugadores que quedan por ahí, que juegan en la 55. Mito Carrizo, Pedro Castillo, Caticho Garnica, que a veces juega ahí en... ¿Cómo se llama el equipo? Alverde. 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 Por ahí, entre un rato, esos eran los jugadores de esa época. Y bueno, nosotros, yo que sigo jugando porque era juvenil, en esa época, ¿no? Y bueno, y de ahí pasó los profes y llegamos a tener seis equipos de profesores entre distintas edades, distintas categorías. Bueno, de los más chiquitos hasta los más viejos. ¡Qué malo! A ver cómo han empezado, porque esa es la idea del programa, saber con quién estamos hablando y lo que han hecho. Martín, ¿no? Profe Martín, ¿cómo andamos? Hola, Gordo. Buenos días. Aquí, profe de Educación Física. Perfecto, perfecto. ¿Cómo andas? Escúchame. ¿Qué es un sábado sin fútbol, Martín? Por favor, decime qué es un sábado sin fútbol. Un castigo. Un castigo, Gordo. Un castigo porque... Tienes que lavar, planchar... Exactamente, te quedas en la casa y no tienes a dónde. Semejante sábado hermoso de sol para compartir con amigos, fútbol, tercer tiempo. Te extraña muchísimo, muchísimo. Qué lástima, Ale, ¿no? Ale, me imagino el sufrimiento de ustedes que, bueno, que habrán el sábado, ¿viste? El sábado, el lunes ya empieza a pensar lo que van a hacer el sábado y llega el sábado. Sí, sí, lo único que nos queda es estar conectado por WhatsApp, hablando por la compu, conversando así. ¿Qué has comido? ¿Qué vas a comer? El profesor César Adauto hace varios videos de cocina. ¿Qué vas a cocinar? Por eso no salen campeones del 95. Lo está envenenando, Adauto. Gordo, el gringo Anzani ha comenzado con los streams y tocando música, al manado de YouTube y ha cortado. Acortado tenía su hobby. Los días viernes, 10 de la noche, se metía en YouTube y se mandaba a cantar a Acortado. No sé qué le ha pasado. Lo deben haber restado. ¿Qué pasó, gringo? ¿Qué pasó, gringo, con eso? El profesor Anzani era como si fuese Luis Miguel. No sé, una hora, dos horas. Pero tiene un solo tema, tiene. Se lo ha olvidado. Me ha cansado. Quiero saber, Adauto, escuchá, profe Adauto, quiero saber qué es lo que cocinaba. Del 95 hace que no salen campeones, profe. ¿Qué estás cocinando? Cambia, cambia de menú. Mira, Germán, el tema de los changos, este tiempo realmente, bueno, un tiempo distinto, diferente a todo. Creo que el fútbol, nosotros, creo, estoy seguro que todo lo que le gusta el fútbol lo incorpora el día sábado como un estilo de vida, ¿no? Que hace propio a tu vida y que pasa el fin de semana y pasa la semana y bueno, ve la hora que llega el sábado para decir, bueno, me voy a ir a recrear, me voy a divertir, a jugar al deporte que más me gusta y creo que de eso se trata. Y con el tema de la comida, siempre me ha gustado, la verdad, siempre me ha gustado y bueno, y en este tiempo mi hija, ahí ahora los changos me cargan ahí porque empezó a bajar video a YouTube, así que bueno, y tengo ya cuatro videos. Y bueno, con los changos ahí estamos justo ahora que estamos planeando para hacer algo, bueno, se viene esto, así que no sé hasta cuándo va a ser la nueva medida, pero y hacemos de todo un poco, algo de rústico, comida rústica, al disco, al pozo, a la estaca, así que bueno, ya vamos a hacer algo, te vamos a invitar a vos. Pero escuchá, hagan mucho de comer, hagan mucho de comer, si voy yo, ¿no? Están cagados ahí. Escuchame, Anzani, escuchame, Anzani, te veo bien con el pelo largo, viste, vos me decís, sí, soy el más viejo, pero te veo bien, tené una onda a Alejandro Lerner. Claro, está bien. Pero no cuento, sí, no cuento, cuento. No, el tema de pelo, siempre uso pelo largo yo desde que soy joven, desde que era alumno, y eso me traía problemas, porque en mi época estudiaba educación física, era un poco muy conductual, o sea, conductista la filosofía, había que tener, no usar barba, tener el pelo corto, y por ahí me agarraba con los profesores, porque cuando iba a hacer un práctico y tenía el pelo largo, me decía, Anzani, usted con ese pelo no va a hacer el plástico, y bueno, y era eso de tener una, de ponerte rebeldía, viste, porque cuando te dicen algo injusto, vos haces todo lo contrario. Y no me cortaba, y bueno, y me la bancaba, pero, pero bueno, este, o me, o el día antes me cortaba un poquito, como para, pero bueno, siempre he usado el cabello largo, y ahora parezco, aunque parezca muñeco, olvido donde va el lío, ya tenemos poco, bueno, pero siempre ha sido una, algo particular, nunca he usado el pelo corto, que un mejor de así, corte militar, o como se cortan ahora los chicos, los futbolistas que se rapan todo el costado, no, no, nunca he usado el pelo corto, este, no sé si algún día, cuando me caigan los pelos, no, 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 por la duda no te lo corté, mirá si después no crecen más, chango, no, no, no lo hagas eso, claro, miedo tengo. Escuchen, dicen que los profes, viste, son los que corren, los que se cuidan, ustedes no, nada que ver. Mentira, 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 gordo, ya hemos cogido demasiado para recibirnos. Ah, claro, exactamente. ¿Y quién es? Escúchame, sí, decime Ale. Verdad, la época nuestra era, te recibía, aquí te hemos recibido con 65 kilos, te exigían mucho. ¿Y ahora te lo comiste esos 65 kilos? Al goblado. ¿Dónde quedó ese propio Alejandro Ibarra? ¿Adentro te lo comiste? ¿Te lo comiste ese propio? ¿Qué pasó en la cuarentena? ¿Qué hiciste en la cuarentena, Ale? ¿Qué hiciste Ibarra en la cuarentena? Conmigo, dormí y ver tele. ¿Sí? Nada más. ¿Lavaste los platos, algo de eso? Ah, también algo, sí, de eso sí, cocinar también. Ah, claro, porque vos querías, ¿no? Porque te mandaban, ¿no? Sí, también. Sí, Martín, escuchame, Martín, yo, del equipo de ustedes, ¿quién es el jugador más rústico? ¿A quién es el que rasca en el mediocampo o atrás? Sí, Pista Bravo. ¿Pista Bravo? Pista Bravo. ¿Qué es el que, aparte, es uno de los más jovencitos también que tenemos en el equipo? ¿Están todos de acuerdo con ese jugador? ¿Ese es el más rústico? Sí. ¿Ponemos abajo eso? ¿Meatro, verdad? Sí, sí, así. Ese es el más rústico, ¿no? ¿Y el más habilidoso? ¿Habilidoso hay alguno? Líder y capitán Ibarra. Ajá, y en el tercer tiempo, ¿quién es el tercer tiempo el que no se quiere ir, el que hay que echarlo? ¿Quién es? Alejandro Ibarra y, bueno, el golo Fabio que no es el golo que asumó ahora, esos son los más seguidores. César Adauto. ¿Pero es el sushi? ¿Es lo peor sushi, no? Pero es tampoco Duffy, que viene de nuevo cuando. Adauto es lo peor de estudiante de Huayco Hondo, Adauto, ¿no? Adauto Jodí, es Duracell, ¿eh? Es Duracell, ¿eh? Es Duracell, ¿eh? No vengá con esa pibia trucha, ¿eh? Duracell, César. El profe César no se queda atrás. Aparte de comer, tiene que tomar también un poquito, César. ¿Todo de tomar, César, o un poquito nomás, tranqui? Sí, estoy viendo el problema. ¿Cómo? Lo normal, lo normal, todo para comer en el tiempo con lo normal. Lo normal, tranquilo. ¿Quién es el que más jode con el WhatsApp, profe? ¿Quién es el que más, viste, que está tranquilo el grupo y ya empiezan con un videotito? Ahí lo tiene, está ahí. Alejandro Ibarra. Que está ahí, Alejandro Ibarra. No, lo tiene. Pero me imagino que, me imagino los videítos de la iglesia, de todo eso, ¿no? No, tenemos, escucha. Los audios, los audios. Nosotros tenemos un audio, pasamos código Q, le digo yo, y cada muchacho tiene un apodo. Y yo le voy a poner un apodo, está fulano, está fulano, el casi mío, el apodo es cabrito. Cabrito, está en la base y le puso a hablar todo. Al mono, César, a la base, todo de montaña, montaña, cocando, blanco, baje, baje. Escuchá, cuando mandan esos audios, tenés miedo de abrirlo, ¿eh? Hay miedo de abrir esos audios, ¿no? En público, en público, abrirlo en público. ¡No! Y no lo habrá en la iglesia, ¿no? No. Cállate, gordo, una vez estaba esperando el turno en el médico y lo abro. Imagínate la gente como miraba. ¿Ha visto a veces? No sabes de dónde lo apagar, bajarle el humelado, te enloqueces. Encima suena, parece que suena más fuerte que los otros videos, ¿viste? Claro, claro, y todo te mira, ¡tac! A mí me ha pasado en el colectivo, en el colectivo me ha pasado. Sí.